¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Carlos Gallego y hoy estoy en un sitio, ¿vale? Diferente para contarte algo. Los mejores consejos para la mudanza de tu nueva casa y que sea perfecta. ¿Cuántas veces te has mudado ya? ¿Y cuántas mudanzas te han salido bien? Una mudanza nunca fue fácil, pero cuando la finalizas puede ser muy gratificante. Y siempre que sigas estos consejos que te voy a dar aquí para que todo te salga rodado. Tu nueva dirección. Aunque las cartas y notificaciones oficiales prácticamente se envían online, no está de más asegurarnos y actualizar la dirección postal. Seguridad. Recuerda cambiar las cerraduras, ya que no sabemos quién tuvo la llave. Así tendremos la seguridad de que sólo la tendrá quien nosotros querramos. Otra cosa. Aprovecha antes de la mudanza para pintar tu nueva casa. Si así lo necesitas y recuerda usar tonos claros si tienes esa sensación de que hay poca luz. La limpieza. Imprescindible. Limpieza profunda. Es el mejor momento para ello. Aprovecha y limpia la cocina, los baños, las ventanas, incluso posibles reparaciones o pequeños arreglos. Recuerda cambiar la titularidad del suministro y aprovecha para conocer las ofertas que te facilitan ahorrar. Nosotros podemos ayudarte con todo esto para que tu bolsillo no se resienta tanto. Tira y dona cosas que ya no necesitas. Verás que muchas cosas se guardan y guardan y son necesarias. Pues no. Aprovecha que ahora es el mejor momento para hacerlo. Otra cosa. El empadronamiento. El DNI. Deberás cambiar tu dirección. Acuérdate que no es la misma residencia. Y el ayuntamiento. Y después en el DNI. Porque es gratuito y obligatorio. ¿Estás pensando en cambiar de casa? Ya sea en alquiler como en compra. Ya sabes. Nosotros disponemos de todas las facilidades y oportunidades para que tu cambio sea perfecto. Te saluda Juan Carlos Gallego. Ya sabes. Desde el paraíso. Visual Home. Tu green personal shopper inmobiliario. De aquí. De Benidorm. Hasta luego.